Un saludo para todos mis hermanos del directorio democrático cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba-Camagüey, lunes 30 de enero del 2023. Denuncio. El prisionero político Fernando Vázquez Guerra, encarcelado en la prisión de Quilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey, fue enviado para el destacamento 6, después de haber permanecido dos meses en celda de castigo tapeadas por su actitud contestataria ante las injusticias y torturas que ahí se cometen contra los presos comunes. El Partido Demócrata Cristiano, en coalición con otras organizaciones, estamos informando a la comunidad internacional sobre la grave situación actual de los derechos humanos dentro de las prisiones cubanas. Por ejemplo, el incremento de torturas físicas y psicológicas de las que son objeto los prisioneros políticos y comunes. Vázquez Guerra es uno de esos hombres de esperanza, de los que orientan su vida hacia una meta grande, de los que son capaces de arriesgarlo todo y trabajan incansablemente para conseguir la libertad, algo que todavía no se ha concretado. Estas reiteradas violaciones a los derechos humanos nos obligan a ser reiterativos en las denuncias en aras de continuar pisando el callo al régimen dictatorial.